Vaya pedazo de nido que estoy sacando ahora, también. Trenar ahí. Mirad, 5 más que han nacido hoy. A ver si podemos limitarlos. A ver si podemos limitarlos. Estos son de los más viejos, caen. Ustedes les pasaron mucho. Luego no lo grabaré. Marte en verde. Píos, vaquita. Como que llena el huracán. Cuatro veces. Mira, va a poner ya también el sal. Todo lleno. Venga, hasta el último vídeo. Voy a correr yo. Viva. Viva. ¡Suscríbete!